En el día de ayer, con la ceremonia inaugural a cargo de Yoconda Herrera, su presidenta, que estará en un ratito contigo, comenzó LASA. Y el tema central que se ha dado para este congreso de LASA, que se hace año a año, ¿verdad? Desigualdades sociales y centralidad de la vida. Y hace 10 minutos aproximadamente, terminó uno de los paneles, uno de los paneles centrales convocados, se llaman paneles presidenciales porque son paneles organizados y convocados por la presidenta de LASA, sobre este tema, desigualdades sociales y centralidad de la vida. Y quiero compartir con todos y todas quienes están aquí en Infoclaxo, algunos de los puntos que estuvimos debatiendo allí. Para eso voy a plantear justamente, bueno, cuando hablamos de la centralidad de la vida, una dimensión central que tiene que ver con el cuidado o con los cuidados y el cuidado de la vida, ¿verdad? Tema que ya hemos abordado aquí en Infoclaxo, pero que es bueno volver a visitar, volver a discutir y a intercambiar con quienes nos están escuchando. Como dijimos en algún momento, esta pandemia, si hay algo que hizo, fue cambiarnos a todos y a todas nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Es decir, los arreglos, las formas de vida cotidiana que teníamos de un día para el otro se vieron profundamente modificadas. Y puso la pandemia en el centro algo que desde el feminismo venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Que es la necesidad de colocar la vida en el centro y el cuidado de la vida en el centro. Y además de entender, y creo que eso nos va quedando muy claro en este año y pico que llevamos de pandemia ya en América Latina y el Caribe, que todos y todas somos interdependientes. Tenemos que entender que las personas necesitamos de bienes, necesitamos de servicios y necesitamos de cuidados para sobrevivir. Y que justamente estos cuidados son relacionales y son interdependientes. Todos, todas, por tanto, hemos precisado o precisaremos en algún momento de nuestra vida cuidados. ¿Hemos cuidado o seremos cuidados a lo largo de diferentes etapas de nuestro ciclo vital? Necesitamos alimentos, ropa, abrigo, apoyo, compañía, cuidados. También todas las personas en algún momento nos enfermamos o nos lesionamos, tenemos COVID en algunos casos, pasamos por la primera infancia y llegaremos, ojalá y deseablemente a la vejez. Y eso es lo que hay que entender, esas características relacional e interdependiente que los cuidados colocan en el centro. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué pasó con los cuidados en el marco de esta emergencia sanitaria. Y efectivamente, cuando revisamos en América Latina y el Caribe las medidas que han tomado los distintos estados, los distintos gobiernos para atender esta dimensión que es central, ¿verdad? Por eso hablamos de la centralidad de la vida, encontramos que, bueno, prácticamente no han habido políticas o apoyos para esta temática. Eso lo analizamos junto, Gustavo, hace un par de columnas atrás, cuando vimos justamente las políticas que los gobiernos latinoamericanos están desarrollando en el marco de la pandemia. Entonces, vaya contradicción. Los cuidados nos estallaron a cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, pero del lado de la política pública no ha habido ninguna respuesta. Y recordemos que cuando hablamos de cuidado estamos hablando de mujeres cuidadoras, porque en nuestra región prácticamente el 80% de los cuidados no remunerados son realizados por mujeres. Pero, además, los cuidados remunerados, los que se dan en el marco de relaciones laborales, por ejemplo, también están ampliamente feminizados. Esta situación, que no es única de América Latina, pero que es más grave en América Latina, nos lleva a reflexionar sobre el punto. Digo que no es única en América Latina porque decía, en nuestra región, las mujeres contribuimos con un 73% del tiempo total que se destina al cuidado y al trabajo no remunerado. Y los varones con un 27%. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en países como Suecia? Bueno, la contribución de los varones es del 44%. O en Estados Unidos, 38%. O en China, 39%. Por lo tanto, la brecha en América Latina en este punto es mucho más pronunciada. Y agregale a esto algo que seguramente tú conoces bien, que es la cantidad, cómo aumentó el trabajo no remunerado y el cuidado por el cierre de los establecimientos educativos y el traslado de la educación de las escuelas a los hogares, donde alguien tiene que hacerse cargo de monitorear, de seguir y de apoyar esa situación. Los datos preliminares que tenemos es que ese alguien, también para América Latina y el Caribe, tiene cara de mujer. Es decir, son las mujeres las que están sosteniendo ese punto. Además, y si miramos el mundo del trabajo remunerado, recordemos lo que hemos dicho en otras columnas aquí en Infoclaxo, y es que en muchos casos las mujeres están en el sector informal de la economía. De hecho, la OIT dice que hay 126 millones de mujeres que trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe. Y eso es más o menos, número más, número menos, la mitad de la población femenina de la región. ¿Qué pasa en ese sector informal? Bueno, no hay protección social, los ingresos no son altos, hay mucha inestabilidad laboral. Súmale a eso que en el sector del trabajo, del mercado laboral, justamente las mujeres son las que están más empleadas en los sectores que han sido más afectados por la pandemia. El comercio, los restaurantes, el turismo, el trabajo doméstico remunerado. Todo eso nos va dando una situación que es muy compleja en términos de lo que está ocurriendo con las mujeres latinoamericanas y caribeñas. Esto me lleva a plantear, entonces, cómo esta crisis nuevamente, una vez más, ¿verdad? Cómo esta crisis del COVID-19 ha profundizado los nudos estructurales de la desigualdad de género en América Latina. ¿Por qué afirmamos esto? Porque una de cada dos mujeres, como decíamos, ocupadas, está ocupada en los sectores de mayor riesgo, los sectores que hoy están en riesgo económico y, por lo tanto, el desempleo las ha impactado más, la pérdida de ingresos, etcétera. Porque las mujeres han salido de la fuerza laboral tanto que la Cepal dice que hay un retroceso de 10 años en este punto, como ya mencionamos en otra ocasión. En el sector doméstico remunerado se han perdido empleos. Prácticamente la mitad de los empleos del sector doméstico remunerado en América Latina han desaparecido. Y allí son 98% mujeres las que estaban trabajando. Pero, además, las mujeres están también en la primera línea de la respuesta a la pandemia. Porque en el sector de la salud, el 73% de las personas empleadas son mujeres. Ha aumentado, como decíamos, la carga de cuidados no remunerados en los hogares y no se ha distribuido equitativamente ni la carga anterior ni ese aumento. Lo que genera todavía más exigencias y tensiones sobre las mujeres. También recordar que una de cada 4 mujeres de entre 15 y 24 años, jóvenes, digamos, no estudian ni están ocupadas hoy en América Latina y el Caribe y que de esas mujeres que ni estudian ni están ocupadas, 3 cuartas partes no lo hacen, no estudian ni se ocupan porque se dedican a cuidar. Entonces, cómo se han potenciado las brechas de género es algo que empezamos a tener datos y que, por supuesto, nos alarma, nos preocupa porque esto sabemos que tiene consecuencias hoy para la vida de cada una de nosotras en América Latina y el Caribe, pero también tiene consecuencias futuras aún en la situación de salida de la pandemia. Y por último, para no abusar de tu tiempo, recordar que estas brechas que estoy mencionando, estas desigualdades o nudos estructurales de las desigualdades de género se potencian cuando incorporamos las dimensiones étnicas y raciales, donde claramente, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes reciben ingresos menores, sufren mayor desempleo, bueno, etcétera, etcétera. Hemos abordado ese punto también aquí en Infoclaxo. De eso, otras cosas estuvimos discutiendo en el panel de LASA y seguramente también sean parte de tu conversación con Yoconda en un rato. Sí, claro que sí. Y pensaba una cosa, diste algunas pistas en relación a eso, pero me genera cierta intriga en relación a la investigación académica que llevas adelante para tratar de saber por qué es más grave en América Latina que en otras partes del mundo. Hay cuestiones educativas que son demarcantes, digo, cuestiones conservadoras. Digo, ¿qué es lo que marca la diferencia en otras partes del mundo? Que esta región tiene datos mucho más preocupantes. Bueno, yo creo que se combinan cuatro elementos allí, digamos, la desigualdad socioeconómica más pronunciada en nuestra región, los patrones culturales, machistas o patriarcales que son clásicos de América Latina y el Caribe y que no se han superado, que siguen muy vigentes en nuestras prácticas cotidianas, la división sexual del trabajo, por supuesto, relacionado a esos patrones culturales, patriarcales o machistas. Y también, digamos, la falta de autonomía o de presencia de las mujeres donde se toman las decisiones. ¿Sí? Aquello que alguna vez hablamos de la autonomía en la toma de decisiones y la subrepresentación, me animo a decir, escandalosa que hay en nuestra región de las mujeres en los distintos lugares de toma de decisión. A nivel de toda la estructura o de las distintas estructuras de poder de la sociedad.